Mi cama huele a ti Ay, qué rico Ay, mami ¿Por qué me sucede eso a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Yo sé que soy las cosas Tengo que hacer Ya lo saben Me chido Me chido Me chido Por más que yo trato Por más que lo siento